Hola, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Amemayen, espero que estén muy bien y con ganas de escucharme hablar sobre Anne with a Knee, una de las series que más me ha gustado en toda la vida. No diría que objetivamente es la mejor serie de Netflix, pero de verdad es de esas historias que yo amo y me llenan el corazón y me hacen feliz y ya vi cuatro veces las dos temporadas que hay, así que hoy quiero recomendárselas. Anne with a Knee es una serie basada en el libro Anne of Green Gables, escrito por Lucy Mouth Montgomery hace ya 100 años, un poco más. Está considerado un libro infantil, así que desde ya pueden irse haciendo la idea de qué tipo de historia es. Es bastante familiar, es bastante tierna, obviamente hay drama y sufrimiento, pero en el fondo siempre puedes confiar en que todo saldrá bien, se va a resolver y vas a obtener una lección valiosa. Desde ya te digo que si te gustan las novelas de Jane Austen o a lo mejor Jane Eyre de Charlotte Bronte, que de hecho es muy citada Jane Eyre durante la serie, te va a encantar esta historia porque tiene una protagonista súper fuerte, que a pesar de ser una niña es muy perspicaz, inteligente, valiente, que te va a caer bien, que vas a poder apreciarla y que definitivamente puede llevar el peso de la historia sobre sus hombros. Es lo suficientemente interesante para lograrlo. Obviamente se va a enfrentar a diferentes obstáculos y adversidades, pero al final va a lograr superarlos con todas sus habilidades y te va a dejar estos mensajes súper lindos de amor en familia, de amistad, de sentido de comunidad. Es ese tipo de historia que te apapacha, que te hace sentir bien, que hace falta ver de vez en cuando. Claro que no diría que es la serie más original, que más impacta, que hay muchos plot twists, o sea, no. Es una historia que de hecho te puede parecer ya muy conocida, en donde podrías suponer que va a pasar y le vas a atinar, pero eso no le quita lo entretenida, lo divertida y lo valiosa. Y también como toda historia de esa época que se respete, pues tiene romance. Obviamente muy inocente, obviamente súper tierno porque son niños y están siendo pubertos apenas, pero la verdad es que te llena el corazoncito y el interés romántico que surge ahí es bastante al estilo, como les digo, de Jane Austen. O sea, no puedo evitar pensar en Jane Austen porque es esta cuestión de que tenemos una gran protagonista que es valiente, inteligente y necesita a alguien que esté a su altura, ¿no? Entonces tenemos a este coprotagonista, interés romántico, que es un tipo súper correcto, que es un niño súper inteligente también. Es muy responsable y respetuoso y me encanta, o sea, siempre me va a encantar esta combinación. Estas parejas ideales que se forman, porque creo que solo en la ficción podemos tener ese tipo de perfección. Entonces fui muy fan, disfruté mucho de los momentos juntos que tienen. Porque la verdad, para ser sincera, me recordó mucho cuando yo era una puberta, una adolescente. Entonces fue bastante divertido y fue bastante realista toda la interacción que sucede. Algo que sí me sorprendió es que hay feminismo en esta serie y la verdad es que no sé si venga ya de ese libro o fue algo que incluyeron en la tele, pero me gustó bastante. Es muy amigable, está tratado de forma muy sencilla y muy ligera, pero bastante puntual. Y es inevitable que en esta historia suceda cuando tienes este tipo de protagonista y ella está rodeada de otras mujeres que tienen mucho carácter y que tienen estas relaciones sanas de amistad, de maternidad, de a lo mejor complicidad sin necesidad de que haya un lazo familiar. Entonces fui muy fan de estas cuestiones, fui muy fan de los personajes femeninos, porque tampoco es una idealización de que todas las mujeres somos amigas y nos llevamos bien. No, obviamente está la fastidiosa y está la chismosa, pero todo está tratado de una forma bastante realista y sin irse en blancos y negros, todo es gris, entonces me gustó mucho. Y pues ya por último la ambientación es muy bonita, los paisajes en los que todo transcurre son increíbles. La verdad es que me dan ganas de irme a vivir en una granja. Bueno, toda mi vida he tenido ganas de vivir en el campo, lejos de la gente, pero en particular Anne with the Knee pues tiene esta onda de que todo es muy natural y ella está al aire libre y eso también suma mucho a la historia y a la creatividad que tiene ella. Entonces está muy bien logrado. De hecho pueden ver cómo inspiró todo ese concepto mi página de fandom journal. Vi esta serie por recomendación suya, de que me insistían y me insistían en los comentarios y yo así de, no sé, luego tengo otras series que ver. Si ustedes me hubieran dicho, Ameyali te va a gustar porque te gusta Jane Austen, miren, no dudo un momento porque mi único arrepentimiento justo ahora es no haberla visto antes. Es una serie hermosa, soy demasiado fan, definitivamente entro en mi top 5, si no es que en mi top 3 no lo he pensado bien. Pero de verdad estoy ansiosa por la siguiente temporada y espero que le den una oportunidad porque Anne es una gran protagonista y esta es una historia preciosa que los va a hacer sentir felices y optimistas y a veces eso también hace mucha falta. Así que espero que la vean. Recuerden que pueden checar la foto de este fandom journal en mi Twitter, el link directo está en la descripción. Díganme si ya la vieron, qué les pareció y si la van y la ven gracias a esta recomendación también asegúrense de regresar y contarme qué tal. Yo soy Ame Mayen y espero verlos en el próximo video. Adiós.